Venimos hoy a tu altar, a cantar el deseo, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, los ciegas de estrellas, de luz y de amor. Tú gritaste la aurora, hiciste las nubes, las muestras del sol. Venimos hoy a tu altar, a cantar el deseo, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Pues tú eres la alegría de nuestro corazón.